Hola, hola chicos, buenos días, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información, como siempre, aquí lista con información nueva para todos ustedes. Pues, ¿qué creen? Que estaba leyendo esta mañana y finalmente se acaban de agregar más estados o territorios que ya tienen plan y fechas para enviar lo que es el depósito de la PBT de verano. Así que, ¿de qué estado estamos hablando? Ya llevamos 33, que ustedes ya vieron los videítos, ¿verdad? Todos los videítos de cada uno de esos estados. Pues, este se ha vuelto el estado número 34 en tener plan y fecha para enviarles estos depósitos. ¿Y quién es? Nada más y nada menos que Illinois. Así que, como les dije en el en vivo de hace un momento, Illinois se ha vuelto otro de los estados que tiene como fecha límite llenar aplicación el día 31 de julio. Tienen dos diitas más, llenen la aplicación si sus hijos hasta el momento no son elegibles para el ciclo escolar 2020-2021. ¿De qué manera serán elegibles? Bueno, una, la primera es que tú llenaste una forma de la escuela que se llama Free or Reduced Lunch. Esta forma te hace elegible para el programa del National School Lunch Program. Este programa es de la USDA, el cual provee desayuno y almuerzo ya sea gratuito o con descuento para los pequeños. Bueno, esa es la primera opción. La otra opción disponible por medio de la cual ustedes podían ser elegibles es que tus hijos estuvieran en escuelas que están bajo los programas de la USDA, que es el programa de Community Eligibility Provision, Provision 2, Provision 3 o el Breakfast Program. Estos programas proveen a las escuelas que están denominadas como de bajos recursos que el 100% de esos niños que están ahí desde prekínder hasta el grado 12, esto es para las de Community Eligibility Provision, recuerden, por eso mencioné al prekínder, porque en estas escuelas todos los niños de esas escuelas entran bajo estos programas. Estos programas proveen desayuno y almuerzo gratuito. Estos no son reducidos, esto es gratuito totalmente para el 100% de estos niños, ¿ok? Así que esa es la otra forma de la cual tú podías ser elegible para la PEBT. ¿Quién está dando este dinerito? Pues la USDA, chicos. La USDA es la responsable de crear programas para que los niños siempre tengan alimentación y no se queden sin comer. Así que estos son algunos de los tantos programas que ellos tienen. Bueno, si ustedes no eran elegibles de esa manera aún, pues les va a tocar llenar aplicación para ser elegibles para la PEBT de verano, ¿ok? Recuerden que este ciclo escolar 2020-2021, los niños menores de 6 años también son elegibles para la PEBT, cosa que no pasó en el del 2019-2020. Pero en el de este ciclo entraban esos niños menores de 6 años, siempre y cuando cubrieran varias cositas. Hay varias, tres requisitos. Esto, Texas no entra, chicos. En Texas casi lo voy a sacar de todas las cositas que digo. ¿Por qué? Porque Texas les mandó dinerito o depósito de la PEBT a todos los niños. Bueno, ellos escogieron ciertos condados, ciertos distritos. Así que ellos no se basaron en todo lo que como los demás estados que dijeron que solo le iban a dar a los niños que estaban estudiando de manera online, que solo a los niños que estaban bajo las estampillas de comida, o sea, Texas actuó distinto y me imagino que fue por las catástrofes que estuvieron pasando que ellos cubrieron a más cantidad de niños. Pero bueno, de ahí en fuera, de quitando todos los demás estados, para que ustedes sean elegibles, si tu hijo es de 6 años para abajo, recién nacido a 6 años, ¿qué tenía que ser ese niño? Tenía que vivir en una familia que está recibiendo estampillas de comida. Ese era el primer requisito. El segundo requisito, el niño tenía que estar en una guardería antes de que comenzara todo esto. Esa guardería que tenía que estar bajo los programas de la USDA o bajo la FFCRA, creo que esas son las iniciales. Y el otro requisito es que esta guardería haya estado o cerrada o que haya estado abriendo menos horas que lo que usualmente abrían. Así que esos eran los requisitos para que los menores de 6 años fueran elegibles. Si tú no recibías estampillas de comida, tu hijo de menor de 6 años no va a ser elegible. Bueno, ahí quedó ya esa información. Illinois, ellos planean enviarles el depósito de 375 dólares ahorita este mes que va a entrar de agosto, del día 11 al día 20. Esta será la fecha de depósito de Illinois, entre el 11 al 20. Como les estaba diciendo cuando iniciamos el video, fecha límite para llenar aplicación a aquellos que aún no son elegibles es 31 de julio. Todos aquellos que llenaron aplicación después de que los niños terminaron la escuela y antes del 31 de julio, su depósito les va a llegar entre septiembre 11 a septiembre 20. No en agosto, a los nuevos elegibles les va a llegar hasta de septiembre 11 a septiembre 20. Así que ahí quedó la información para Illinois, chicos. Espero que les sea de gran ayuda. Bonito día jueves para todos ustedes. Pásenla muy lindo. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.